Ronda número 34 Cartón Junal, Juan Marienzo, Alberto Charma Remembranza, Juan de los Pobleses, Jorge Maciel Y Lágrimas, Ricardo Tantún ¡Música! ¡Lore! ¡Música! 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 y en el pinta bovillera, en la riqueza de la rodilla, en su millón alevada, que hacía un día de la nuez, cuando apura el mayorito, el acto mentir y pico, el marido de los patos calles, la gente que le gusta el marico, y para el copío, de la torre, la pobre, la barra con el cerebro, y que marques con un tío, pero los que le dan a la mañana, los que le dan solos vienen y se hacen, que los tíos más famosos, que los que les escuchan, y los tíos, de la torre, son todos los tíos, y que van a pintar un mundo, se van a pintar un poquito, y que van a pintar un poco de boca, y que van a pintar un poco de aire. Gracias. 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 Gracias.